Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iberto, estamos en una nueva noticia importante de última hora y es que la revista Age afirma tener las especificaciones reales de la Playstation 4 ya sabéis que son el día 20, va a hacer un evento privado donde muestre al mundo posiblemente la nueva consola con todo lo que viene, con todo lo que será y la revista Age después de este anuncio ha dicho tener en su poder las especificaciones reales de la Playstation 4 que voy a pasar a decir a continuación según la revista ha tenido acceso a las fuentes que trabajan con todos los datos de la próxima generación de consolas hay que decir primero que la revista afirma que son las reales, que no miente y que vamos a ver porque la fecha de salida de la nueva consola de Sony se situaría en navidades en Estados Unidos y Japón y llegaría a Europa a principios del 2014 vamos a pasar a decir toda la información dado que es bastante importante el mando, sus fuentes han revelado que el mando con el que vendrá la Playstation 4 sería una versión modificada del actual DualShock y sigue siendo igual pero con una pequeña pantalla táctil que se viene rumoreando durante las semanas anteriores y por lo tanto concuerda vale y si puede ser vale una pequeña pantalla táctil en lugar de los botones Playstation Select y Start la tecnología de esta pantalla está basada en la táctil trasera de la Playstation Vita y funcionaría de una manera similar un nuevo botón se añadirá llamado Share el cual permitirá realizar capturas de pantalla y de vídeo para ser distribuido entre los contactos de la Playstation Network la consola podrá grabar hasta 15 minutos sin verse perjudicado la tasa de frames y permitiendo posteriormente editar y cortar para poder compartirlo vale entre tus contactos o sea algo que es muy demandado y que ha sido muy demandado durante los últimos años vale el lanzamiento como ya se ha dicho muchas veces las fuentes de la revista Age dicen que el lanzamiento será en navidades para Estados Unidos y en Japón y comienzos de año para 2014 en Europa dando como motivo el retraso por problemas de distribución de la compañía en el viejo continente la consola se introducirá una nueva versión de Playstation 8 el cual seguirá siendo compatible con los mandos Move aunque no se sabe si vendrá en un pack con la consola o se vendrá por separado ya dan detalles de los packs de consolas las especificaciones técnicas se ha hablado muchísimo sobre este tema y por lo que ves las informaciones preliminares dadas no van muy desencaminadas o sea todos los rumores que hemos ido dando no van a irse muy lejos de lo que hemos dicho la Xbox pues era 8 GB de memoria DDR3 mientras que Playstation 4 contará con la mitad pero Sony plantea sacarla con GDDR5 aumentando el volumen de datos 176 GB por segundo lo que se supone que equipararía 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 perdón que no me salía perdonad perdonad más a la consola de Sony con la de Microsoft vale y supuestamente eliminaría este problema según la fuente de la revista Playstation 4 sería ligeramente más potente ligeramente o sea no van a ver tanto de fase vale con la nueva Xbox y dicen que será muy simple trabajar con ella debido que en parte la arquitectura de la consola contará el AMD R10 XX o sea lo que venimos diciendo que tenía el nombre en clave Liverpool aunque la diferencia entre las dos consolas no será muy grande serán totalmente comparables entre las existentes Playstation 3 y Xbox T60 y no va a haber tanta diferencia como se presupone que dicen que habrá vale por lo tanto será más o menos como esta generación lucharán y el punto fuerte y los platos fuertes serán las nuevas IPs de cada consola o sea los juegos exclusivos como viene siendo habitual durante estos últimos años ya sabéis esta información pinta muy bien no podemos afirmar a 100% que es totalmente cierta pero la revista Age afirma que son 100% reales así que espero que os haya gustado esta información la valoréis comentéis y votar like es importantísimo para poder difundir esta noticia y ayudarnos en nuestro trabajo un abrazo y nos vemos en la siguiente la siguiente